Tampoco porque ellos nos dijeron que hoy que no mencionaron nombres Simplemente que se les agradeciera a toda la gente Que colaboraron para llevar a cabo esta fiesta Muchas gracias en el que van por habernos invitado Nosotros estamos contentísimos de ver a tanta gente Y recuerden más al ratito vienen los troncudos de Caborca Hacerlos bailar y a movimientos Bien, esto se llama El Bandido de Morelos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!